Seguimos con ustedes haciendo Informe 4 y algunos mensajes que van llegando. Me dicen por acá, Janina, el hospital nunca estuvo tan bien como ahora. Fue descuidado por años. Está limpio, está arreglado y es buena la atención. Yo voy siempre, Alicia Fernández. Bueno, gracias Alicia por su mensaje. Y a todos, a los que van opinando, que es muy bueno recibir sus mensajes de texto. Pero mucho mejor es tener la opinión frente a cámaras. Si la gente que por ahí está opinando también quiere una entrevista, la puede solicitar porque a veces está bueno no quedarse en el mensaje de texto que viene muy bien, pero también está muy bueno acceder a una entrevista que es nuestro interés, el de mostrar también a la gente cuando hace un reclamo o cuando opina y estamos abiertos a esto. Quiero aclararlo y quiero decirles que si alguien quiere solicitar entrevistas se comunican con nosotros, nos piden que la producción los llame y podemos hacerlas porque también es importante. Hablaremos de otro tema porque seguimos hablando de cosas interesantes, cosas importantes. Estuvimos con Diego Soria. Hablamos, él es técnico, especializado en internet. Hablamos primero del mal funcionamiento porque hemos recibido algunas quejas, algunas consultas con respecto a problemas con internet. Y también le preguntamos por la llegada de la fibra óptica. Él responde. El principal problema es la rápida amplitud de la demografía que hay. Vino mucha población de golpe y toda la gente a su vez está demandando conectividad a internet y ya no es como en unas primeras épocas que era una por casa, sino que ya es una por dispositivo. Entonces es muy común de que alguien tenga internet en su casa y aparte cada uno de los integrantes de su casa, en su móvil, también tengan una cuenta de internet. Y a todo eso le sumamos de que ya la demanda de internet no era la primera que es, bueno, chequeo el mail, chateo, sino de que ya es multimedia. Hablamos películas a veces. Y bueno, todo lo que es recurso no es lo mismo que el internet que se consume por ver una página web al que escuchar audio y video por internet eso consume de 10 a 20 veces más que el ver simplemente una página web. Entonces aumenta desde la cantidad de conexiones por hogar hasta la cantidad de internet que usa cada dispositivo. Digo, y aparte de las empresas no hay inversión, o sea, lo estás viendo vos como técnico, lo sufre la gente y ellos no lo ven. Sí lo ven. Todo se reduce en la cuestión de números, como en todas las cosas. Cualquier empresa de servicio va priorizando sus inversiones cuando recién llega una cantidad de solicitud que hace que se quiebre y dice, bueno, acá vamos a invertir. ¿Una llegada de la fibra óptica a la zona? ¿Qué dice en 2015? No, 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 en ese sentido tenemos muy buenas noticias para Pugnilla, por lo menos. Va para una primicia. Bueno, en todos lados siempre este aumento de infraestructura que se suele demandar, no solamente lo suele hacer la parte privada, sino que la parte pública suele ayudar con esta infraestructura principal o carrier, digamos, que es la que hace que después los demás servicios privatizados puedan absorber de ahí el servicio o dividir los costos. Básicamente estamos hablando de la fibra óptica que alimenta a Pugnilla. Tiene ya su tiempo, entonces no tiene la capacidad que debería tener para los servicios y la cantidad que se necesite en estos momentos. Y una inversión solamente privada en ese sentido todavía sigue siendo una inversión muy grande ante la demanda que si bien es mucha no es lo suficiente como para justificar el reemplazar toda la traza de nuevo. Entonces, bueno, La Falda, la Municipalidad de La Falda, ha hecho un convenio con ARSAT, que es la empresa de comunicaciones de Nación, para que en La Falda se instale un shelter que se llama, que vendría a ser una especie de nodo donde desde ahí después las demás empresas privadas pueden tomar internet de alta velocidad y buena calidad y comercializarlo. Me estás dando una notición, decime que está confirmado y que es un hecho. Sí, 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 ya estuvo inclusive la gente de Nación visitando, viendo dónde se podía instalar. Es más, este convenio de Nación lo está haciendo en varios lugares y justamente no es que deja fuera a las otras empresas privadas que actualmente están prestando el servicio. De hecho, el convenio macro, digamos, a nivel nacional es de que se comparten los recursos. Entonces, no solamente que esto va a mejorar la calidad del servicio y la cantidad en la zona, sino de que va a haber más competitividad porque le va a permitir al privado, digamos, chico, poder tener otro proveedor o un proveedor, digamos, de calidad que le dé el servicio, sino de que las empresas que ya en la zona estaban prestando su servicio van a aprovechar también esta conectividad troncal y van a poder mejorar su rendimiento.